Hola, bienvenido de nuevo, como quedamos la última vez, hoy vamos a hablar de los mundos primarios, es decir, de los mundos de primer nivel que están mediatizados, si recuerdas, por los instintos. Se llaman así porque son las fases iniciales, las fases previas, por las que hay que pasar para llegar a los mundos de segundo nivel. Antes de hablar de ellos, me gustaría que habláramos de por qué se llaman mundos. Se llaman mundos porque cuando estás en ellos, como te comenté en el vídeo anterior, toda tu realidad está influenciada por ellos, es decir, tú sabes que eres quien construye tu realidad y sabes que son tus emociones, tus pensamientos, tus hábitos, tu mente y otra serie de condicionantes los que construyen tu realidad. Cuando te hallas en uno de estos mundos, lo que percibes y lo que ves, lo que constituye de nuevo tu realidad, está absolutamente mediatizado y condicionado por la influencia de estos estados de desarrollo. Lo vas a entender muy fácilmente cuando vayamos a cada uno de ellos. Vamos al primero. El primer mundo es Han Yu, o mundo de turbulencias. En este mundo la mente está en una falsa sensación de independencia y de autosuficiencia. Queremos demostrar al mundo nuestros logros, nuestras aspiraciones, nuestros descubrimientos, pero en realidad la persona aún no consigue salir de su propia ignorancia ni ver que sus actitudes y sus decisiones son en realidad la base de todos sus problemas. Voy a utilizar un ejemplo a lo largo de todos estos mundos que irá evolucionando para que nos ayude a entender un poquito de lo que estamos hablando. Suponte, por ejemplo, que tú te inicias en una actividad. Suponte que te inicias en, no sé, la dieta paleolítica o una disciplina de artes marciales. Lo habitual es que en los primeros momentos estés muy emocionado emocionada, que percibas el valor de lo que has descubierto, que hay verdad en todo ello, que esto nuevo es algo especial y emocionante para ti y que es algo bueno, válido y que valdría para todo el mundo. Claro, lo más probable es que tú no seas la persona sabia, lúcida y respetuosa con los de tu entorno. Seguramente serás el novicio que pega la paliza, que tortura, que no se controla, que está todo el rato hablando de lo que está descubriendo, que se vuelve inconveniente, que en definitiva no tiene capacidad para controlar ese tipo de... ese mundo nuevo al que ha llegado. Esta persona estaría en un mundo de turbulencia. Cree que tiene grandes aspiraciones y grandes descubrimientos que comunicar, pero apenas está en un estadio inicial. Entonces se convierte en un punto de, como el propio nombre indica, de turbulencia para los demás. Se llama, como te digo, el mundo Hanyu, que en definitiva solo significa primer mundo en Shishengo. El segundo mundo es el mundo Hinyu, o el mundo de las confusiones. En este punto la mente se siente capaz y hace de su ego su mayor aliado. Es propio de quien está en este mundo tomar la iniciativa y en general con temeridad. Porque lógicamente la mente está atrapada y aunque se cree capaz, es apenas el ego el que le está haciendo creer eso. En nuestro ejemplo sería cuando... cuando este personaje que acaba de iniciarse en la dieta paleolítica pues ya no es... ya no está en un ir y venir de emociones, de pensamientos, de cuestiones pero ahora se da el lujo de dar consejos, de hacer recetas, de recomendar cosas, de decir cómo se han de solucionar situaciones. Ahora ya no es el... pesado que necesita estar todo el rato haciendo las patadas que ha aprendido o hablando de de las... de la... del arte marcial que está aprendiendo sino ahora es el pesado que te da consejos como... sobre cómo defenderte ante una agresión o... o... o el... o el temerario que... que incluso en una situación toma la iniciativa y se pone delante cuando quizá en este estadio por hacerte una analogía con las artes marciales modernas eh... igual está en un cinturón amarillo, naranja por decir algo como veis es... peligroso eh... Genyu sería el tercer mundo sería el mundo de la arrogancia ese ego que tanto nos... que tanto cuidamos, ¿no? y que... que... que creemos que es... que es cien por cien válido que... que hace de nosotros eh... una persona... una persona que considera haber llegado a un nivel de maestría eh... apenas... eh... apenas es una fantasía pero en este mundo eh... cuando te encuentras en el mundo de la arrogancia no te das cuenta porque quizá has alcanzado un cierto nivel en tu... en tu... en tu disciplina en... en este ejemplo que estamos trabajando quizá has alcanzado un cierto nivel en... en el desarrollo en... en dieta paleolítica o en artes marciales quizá ya eres... ya tienes un cinturón marrón o negro y ya te crees alguien ya... ya tienes un nivel vaya... ya no eres un... un... un iniciado, ¿no? claro, es... es cuestión de tiempo que... 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 que esta persona... que este personaje se dé cuenta de que... de que efectivamente es una fantasía y que lo que creía que era el final del camino apenas va a ser el comienzo cuando se dé cuenta de eso llegará al siguiente mundo que es el mundo Ranju que es el mundo del despertar en este momento la persona se da cuenta de que su verdad de que ese... mundo de seguridad que tenía apenas es como imaginó y... y que su imagen no es tan impecable como... como se creyó, ¿no? como te decía se da cuenta de que el final es apenas el principio, ¿no? ese sueño que tenía de acabar pues los cuatro cursos de formación en dieta paleolítica que estaba estudiando o... o... o ese... alcanzar ese cinturón negro no supone el final no supone como él o ella pensaba eh... el final del camino no... no es... no es ya un artista marcial como había imaginado no es ya un experto en dieta paleolítica como había imaginado sino que en realidad apenas se está empezando a dar cuenta de que eso era el principio eso era la formación inicial y ahora empieza un... el camino de verdad ahora empieza el camino del aprendizaje es así como llegamos al siguiente mundo que es el mundo del entendimiento o ring you aquí la persona ya entiende que el camino que... que siga y que las decisiones que tome y que las actitudes que tome va a generar distintos fenómenos que van a traer consecuencias para él y para los demás no solamente se está dando cuenta de que se comportaba inconscientemente arrogantemente ignorantemente que era presa de las turbulencias de las emociones que le traían para aquí y para allá sino que en este punto em... empieza a tener una percepción más global ¿no? cómo sus acciones se transmiten y a... y llegan a tocar puntos es normal que en este punto cuando te encuentras en el mundo del entendimiento es normal que te surja un deseo de aprender de verdad y de transformarte y de empezar... y de fluir o de dar pasos en el camino este que creíamos que era el final pero que apenas era el principio el siguiente mundo sería el mundo Renyu o de desapego el mundo de desapego es el mundo en el que el ser ya es capaz de percibir la sensación de ego o la sensación de sí mismo como algo que quiere hacer desaparecer completamente como algo que quiere que se disuelva que... que no le moleste más que no sea el el angelito o el demonio el demonio pequeñito pesado que le está generando problemas que le está haciendo vivir sin plenitud y que le está haciendo no seguir su historia personal como debería ser no ayudar a los demás a seguir su historia personal y que al final es un... es un demonio pequeñito y molesto y feo y finalmente el mundo primario último el mundo Renyu es el mundo de la... de la elevación en este mundo el ego está totalmente disuelto y la característica fundamental es el impacto emocional que produce el hecho de que de que hayas perdido el ego es algo devastador y... y liberador al mismo tiempo es complicado de explicar y... y es muy difícil seguramente de trasladar pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible imagínate que estás tan por encima de las cosas en un sentido hay que tener cuidado con estas palabras porque cuando digo tan por encima de las cosas hay peligro de que caigamos en un mundo de arrogancia no por encima en un sentido arrogante sino por encima en un sentido humilde en un sentido en el que ya no te molestan las cosas en el que sencillamente todo eso ya no va contigo para que tengas un ejemplo cuando yo soy una persona peleona que entro en problemas que me miran mal lo que yo considero que me miran mal y eso es suficiente para que yo me involucre en una pelea en una situación lógicamente a lo largo de mi periodo de madurez a lo largo de mi vida voy a evolucionar y quizá cuando ya sea una persona adulta cuando tenga hijos en fin cuando llegue el momento eso esté de más para mí y me doy cuenta de lo absurdo que era la facilidad con la que yo me ponía en en ese tipo de situaciones por algo que sinceramente no significaba nada y en realidad no tenía nada que ver conmigo no suponía nada en mi estrategia de vida no suponía nada en mi historia personal y apenas me estaba haciendo desperdiciar energía y tiempo cuando eso ya me da igual cuando ya veo que alguien me mira y no interpreto que me está agrediendo sino simplemente pues puede ser una simple casualidad cuando ya no conecto con eso me he elevado respecto a eso imagínate esto extendido a todo tu ego a todo aquello a lo que estás tan apegado y que crees que constituye tu ser que crees que constituye lo que tú eres claro todo lo que crees que constituye lo que tú eres desaparece alcanzas un nivel de liberación alto alcanzas un nivel de serenidad interior alto pero al tiempo dejas de ser tú mismo en un sentido por ello es un impacto emocional tan fuerte te voy a invitar ahora que hemos visto todos los mundos a que intentes analizar no lo tomes de una manera general toma pequeños momentos de tu vida toma esa discusión que puedas tener con un familiar con un amigo o ese momento en el que tienes que ponerte a trabajar y no consigues concentrarte tómalo como pequeños entrenamientos para ver en qué mundo estás o en qué mundo está la persona con la que estás interactuando si está en un mundo de turbulencias de emociones de sensaciones de de un ir y venir ya sea por culpa de pensamientos hábitos emociones o si está confundida o si ha alcanzado un nivel que le permite tener cierta arrogancia pero no está viendo toda la foto no consigue salir de sí misma y que de esta manera vayas estudiando en fin cada uno de los mundos y vayas acostumbrándote a ver la realidad a través de este tipo de este marco de pensamiento de este estudio que realizaron los Shishen y que y que tanto bien puede aportar a tu vida muchas gracias un saludo un saludo Gracias.